Oye, Benito, ¿y qué te estás comiendo cada vez que vienes? ¿Un pollo o qué más? Un té y una soda. Siempre he pido lo mismo. ¿Siempre? La deliciosa. Ah, ok. ¿Pollo? Muy bien. Muy bien. ¿Y no has ido a la tienda? Oigan, ¿donde yo estoy? A los taquitos, ¿no has ido? Sí, sí. ¿Y el calor cómo te ha? ¿También? ¿Le gusta el calor? Sí. ¿En serio? Está mejor que el día. Fíjate, sí, a Benito sí le gusta el calor. Sí. Hay ir a la playa, hay ir a las albercas. Sí, a ti, a ti. Qué bueno, mi veriz. ¿Ah, si conoces del Golfo Benito? Sí, ¿ya has ido? ¿Quiere ir? ¿Sabe nada? Sí, un poquito. Mira, hasta las albercas. Sí, ¿y las que están ahí? No, las que están allá. ¿En dónde? Las que están allá. ¿Se ha ido a una tienda, no? ¿Dónde está el cementerio? ¿Dónde está el cementerio? No, espérate. No, espérate. ¿Dónde está? Antes del cementerio hay un semáforo. ¿Ah, de un semáforo, sí? Ajá. Las vueltas todo hasta el semáforo. Ahí luego después pasas hasta, bueno, hasta el final de la carretera. Antes hay un manito, hasta el final. Ah, yo pensé, porque aquí están unas. Ah, sí, sí. Aquí están unas. Ah, sí. Sí. No, en las altopares están muy lindísimas. Una palapá grande. Ah, dale. Es una palapá grande. Sí, es muy grande. Sí, es muy grande. Muy bien, a gusto. Así es. Entonces, ¿vas a estar un ratito aquí, Britt? ¿O ya te ibas? No. Estaba yo llorando. ¿Llorando? ¿Cuatro pocos? No, lloré. Siempre voy a volver a la carretera. A veces me tardo, pero vuelvo, vuelvo porque vuelvo. ¿Qué es eso, mi hija? La primera mano. ¿Con qué? Sí, ya tengo lastimada. Ah. Pero fui a la calle TX ayer. Ajá. Y aprendí cuando la cita la cometa. Ah. No, no te agarras la tarjeta. Ya termina listo. No, no te agarras la tarjeta. No, no te agarras la tarjeta. Bueno, ok, amigos, pues aquí estamos esperando a que... Necesito ahí salsa, ¿no usas? Sí, sí. ¿Sí te gusta salsa? Sí. Muy bueno. Muy bien. Ahí les pondré a ver cuánto era lo que me dieron. Sí, sí sabes, mi hija. ¿Cuánto me dieron? 373. No. 500. 573. 573. ¿Pues qué comió? ¿Cavial? Sí, para mí. No se me olvidó el 73, nomás. No se me olvidó el 73, nomás. Ajá, ya sé. Mejor que si te oí del 500. Ajá. Arrasa, arrasa. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Sí. Ahí está. ¿Cómo creas? Un pollo apagado. Ah, sí. El telazón. Ok. Y un payotín. Estás en detrás. Más el pollo. El telazón. ¿Ay? ¿Ay? 748. Ay, ay, ay. Muy bien, médico. Saludos a la gente que te quiere. Ok. Saludos, amigos. Y no nomás graben. Cúmprenle algo, por favor. Pero a ellas no le gustan las cosas materiales. Olvídense de esas cosas. Denle dinero. 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 Saludos. 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 Saludos.